Buenas tardes, yo soy el doctor Jesús M. Saavedra. Los visito desde Puerto Rico para participar en este magno congreso panamericano de hipnosis. El tema que yo voy a tratar es la utilización de la hipnosis o la hipnosis terapéutica en los pacientes que están marginados en el sentido de que están privados de su libertad y cómo la hipnosis en sus diferentes modalidades puede ayudar no sólo a manejar la larga condena o corta condena, sino también los problemas que los trajeron y lo hicieron llegar al nivel en que se encuentran. La hipnosis tiene muchas utilizaciones. La revisión de mi presentación en términos de lo que se haya hecho sobre este tema es completamente nuevo. No existe nada de información vigente sobre la hipnosis en las cárceles o en los que están confinados. Gracias. 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 Gracias.